A mi amor Como la brisa al atardecer te colastes en mi corazón Como la rosa bañada por el rocío de la mañana Su abella tercia pelada es tu dulce voz Como la luz de la luna en noche cerrada son tus palabras Son tus miradas brasas candentes que encienden mi corazón Suspiro por una de tus miradas Anhelo una de tus palabras Añoro tus caricias Miro al cielo y pido un desalas estrellas Que pronto tener feliz encuentro A ti mi amor